bienvenidos una vez más a este su canal educativo yo soy profe leonardo y vamos a resolver un ejercicio de física básica en este ejercicio vamos a determinar el desplazamiento quédate para que entiendas algo miren me dice que cuál es el desplazamiento me están preguntando por ese desplazamiento de una partícula que se mueve en línea recta con una velocidad de 20 metros por segundo durante cuatro segundos es un ejercicio bastante fácil de movimientos rectilíneos uniformes recordar que cada vez que nosotros vamos a resolver un ejercicio tenemos que sacar nuestros datos verdad eso es lo primero que hacemos decimos datos va a ser igual a que vamos a ver me están dando la velocidad vamos a decir que la velocidad es igual a 20 metros por segundo ese dato me lo están dando que otro dato me están dando durante cuatro segundos es decir que me están dando el tiempo el tiempo es igual a 4 segundos entonces vamos a determinar el desplazamiento me están pidiendo el desplazamiento en x porque recuerden que es se mueve en línea recta o sea de forma horizontal vamos a ver recuerden que la velocidad es igual al desplazamiento entre la variación del tiempo entonces yo quiero el desplazamiento despejamos y decimos que el desplazamiento en x va a ser igual a quien a la velocidad por el tiempo eso es lo que vamos a hacer quitando ese esa variación del tiempo y entonces fíjense acá decimos que el desplazamiento en x va a ser igual a la velocidad que es 20 metros por segundo y eso lo multiplicamos por el tiempo que son 4 segundos a continuación vemos que segundo aquí con segundo aquí se me simplifica y me queda la multiplicación de 20 por 4 entonces el desplazamiento en x va a ser igual 20 por 4 o 4 por 2 son 8 y agregamos el 0 vamos a tener 80 metros ese es el desplazamiento de esa partícula que se mueve en el eje x con una velocidad de 20 metros por segundo durante un tiempo de 4 segundos hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y comparte este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal nos vamos a ver en un próximo vídeo